El tema de hoy es la obstrucción intestinal por adherencias, el manejo actual. Mi nombre es Juan Sebastián Calvo Rubio, soy residente de segundo año de cirugía general de la Universidad del Bosque. Agradecer a mis tutores, el doctor Andrés Mendoza Succini y al doctor Luis Felipe Cabrera, quienes fueron los tutores de esta exposición. Lo primero en cuanto a la obstrucción intestinal por adherencias, pues se ha demostrado que es una de las mayores causas de emergencias quirúrgicas en el mundo. En el Reino Unido se ha evidenciado que hasta un 51% de las laparotomías de urgencia son debido a esta patología. Incluso alguna literatura reporta que hasta el 80% se realizan en Estados Unidos por dicha patología. En cuanto a los procedimientos quirúrgicos, sea recepción de intestino delgado o adhesiolisis, el diagnóstico que se presenta para la realización de estos procedimientos es obstrucción intestinal por adherencias. Entonces, vemos que la obstrucción intestinal como tal tiene diferentes causas. Sin embargo, lo que nos vamos a centrar en esta charla, que es secundaria de adherencias, se reporta que son hasta el 60, incluso en otras literaturas, hasta el 70% son la causa de obstrucción intestinal. Se ha evidenciado también que puede llevar a una mortalidad del 3%, incluso del 20 al 30% de los pacientes que presentan esta patología son llevados a manejo quirúrgico. Y dentro de algunos estudios que igual más adelante veremos, en general hay una comparación de la estancia hospitalaria entre el manejo médico, que es aproximadamente 5 días, versus el manejo quirúrgico de 16 días. Sin embargo, pues todo ha venido cambiando. Inicialmente, pues tenemos que diferenciar qué tipos de obstrucción existen. Entre ellas la obstrucción de alto grado, que es la oclusión total de la luz intestinal, en la que no hay paso ni de gas ni de contenido intestinal. La obstrucción de bajo grado es una estrechez de la luz, sin embargo, sí permite un paso parcial del gas o del contenido intestinal. La obstrucción simple es aquella en la que no hay repercusión de la suplencia de la irrigación sanguínea. En contrario, la obstrucción estrangulada, ya empezamos a hablar de isquemia porque ya hay un compromiso de la suplencia sanguínea. Y la obstrucción en asa cerrada, que lo que explica esto es que hay un segmento intestinal que está ocluido en dos puntos, que lo aíslan del resto o aíslan en la luz de este segmento del resto del intestino. Es claro que una adherencia, la definición de esta, es una respuesta patológica del peritoneo a una lesión. Y lo que hace es que es una formación fibrosa desde la superficie de un órgano hacia el peritoneo. Dentro de las lesiones intestinales que se puedan presentar o que podamos ver en la liberación de adherencias, está lo que comúnmente conocemos como el deserosamiento o una lesión ceromuscular, que como su nombre lo indica es lesión de la capa cerosa y del músculo liso. Una enterotomía es cuando ya hay una lesión de todo el espesor de la pared intestinal y hay evidencia de la mucosa o de la luz intestinal. Una enterotomía inadvertida es aquella que se produce durante el procedimiento quirúrgico, se termina el procedimiento, se cierra la pared abdominal y posteriormente el paciente requiere una reintervención y se evidencia la enterotomía. En cuanto a la distribución de adherencias, lo que más se ha relacionado es, primero, el epiplón es lo que más se relaciona con las adherencias, sobre todo con la cicatriz quirúrgica y también con el sitio quirúrgico. A pesar de que no es lo único, es lo que más nos vamos a encontrar cuando entremos en este tipo de abdómenes con antecedentes quirúrgicos. Ahora, el tiempo de formación de estas. Vemos que de uno a cinco años hay una gran formación de adherencias, sin embargo, en el primer mes del posoperatorio, ya se ha descrito que hasta un 21% de los pacientes presentan adherencias, lo cual tenemos que tener muy en cuenta en el momento de la cirugía, ya que en el posoperatorio mediato se puede prestar obstrucción intestinal secundario a adherencias. Pero, ¿qué tipos de adherencias hay? En estas imágenes, la imagen A es cuando se presenta única adherencia, que se describe como una adherencia de menos de un centímetro de ancho, pero de más de un centímetro de longitud. Y en la imagen B, vemos cuando hay múltiples adherencias que son cortas, de menos de un centímetro y anchas. Entonces, las adherencias únicas se relacionan más a pacientes que no tienen antecedentes quirúrgicos, se relacionan más a procesos de estrangulación, y son pacientes que más veces han tenido que ser llevados a manejo quirúrgico. Sin embargo, los pacientes que se han llevado a cualquier tipo de cirugía presentan adherencias posoperatorias como la imagen tipo B. También, pues, se ha evidenciado en la comparación entre la laparoscopia y la cirugía abierta, en este estudio que se hizo en un millón seiscientos mil pacientes, perdón, en California, entre 1995 y 2010, en estos cinco procedimientos, podemos ver que el manejo o la cirugía abierta, como vemos en la línea negra continua, que son pacientes que fueron llevados a colectomías parciales, tienen más incidencia de realizar obstrucción por adherencias que otros. Entonces, vemos que la cirugía abierta va a tener más recurrencia a presentar un proceso de obstrucción intestinal secundario de adherencias. Ahora bien, haciendo la comparación procedimiento por procedimiento, en la comparación, valga la redundancia, entre la laparoscopia y cirugía abierta, vemos que la cirugía abierta, que es la línea continua, la línea negra, no sé si viene el cursor acá, la línea negra, que está siempre por encima de la línea punteada, que es la laparoscopia, lo que quiere decir que pacientes que son llevados a cirugía abierta, de entrada, tienen mayor incidencia de obstrucción intestinal por adherencias que los pacientes que son llevados o que tienen un antecedente de procedimiento quirúrgico laparoscópico. Ahora bien, como lo mostraba previamente, la cirugía oncológica, ginecológica, pediátrica y colorectal, son las que más van a presentar obstrucción intestinal por adherencias. De hecho, hasta un tercio de los pacientes llevados a colectomías presentan al menos un episodio de obstrucción intestinal desde el procedimiento quirúrgico hasta los primeros tres años del posoperatorio. También es cierto que la recurrencia en pacientes llevados a manejo quirúrgico es menor de un 8 a un 16% versus el manejo de la obstrucción intestinal médico, que es de un 12 a un 20%. Las adherencias también, pues, se han descrito diferentes tipos de clasificaciones. Una de ellas es la clasificación de sulque. Esta realmente es una clasificación de 0 a 4 en la que, pues, lo que quiere, o bueno, digamos lo que trata de clasificar es la severidad de la adherencia, pero tiene una gran falencia y es que en esta no hay, no existe la descripción de la localización de las adherencias. Simplemente habla de la fuerza de la adherencia como tal, de la facilidad de la disección de las adherencias, pero no de la localización. En contraste con el PAI, que lo que esta sí integra severidad e integra la localización, por lo tanto, es válida como pronóstico para el riesgo de lesiones durante la adhesiolisis. Sin embargo, ninguna clasificación ha sido válida para correlacionar el riesgo a largo plazo de las complicaciones relacionadas con adherencias. Otra clasificación es la clasificación de Sielinski, que es una clasificación radiológica, que esta clasificación sirve para determinar o predecir la necesidad de cirugía del paciente, teniendo en cuenta estos tres ítems, que son el edema mesentérico, que haya heces en intestino delgado o el estreñimiento. Ahora bien, ¿cómo es la aproximación del paciente? Es lo más importante. Entonces, hay tres objetivos muy claros, que es diferenciar cuál es la causa de la obstrucción intestinal, si es por adherencias o es por otras causas. Si el paciente requiere intervención quirúrgica de manera inmediata, o si podemos llevar al paciente a manejo médico, o si, pues más adelante veremos cómo es el manejo médico y la falla de este para la indicación quirúrgica. Y también, identificar y prevenir las complicaciones de la obstrucción intestinal, para así no demorar el manejo quirúrgico de los pacientes, lo cual ha demostrado mayor morbimortalidad. O sea, identificar si el paciente requiere manejo quirúrgico o simplemente podemos llevarlo a manejo médico. Entonces, clínicamente, esta patología se presenta con un dolor abdominal tipo cólico intermitente, con náuseas, conocinemesis, distensión abdominal, constipación y cuando se presenta una obstrucción incompleta, diarrea. Ahora, los laboratorios. Entonces, inicialmente, pues, pedimos un hemograma para evaluar los leucocitos, gases arteriales para evaluación del lactato, electrolitos, PCR y azobados. Se ha evidenciado, a pesar de que tiene una baja sensibilidad de especificidad, que la peritonitis se puede relacionar cuando hay una PCR mayor de 75 o leucocitos mayor a 10.000. Y el desequilibrio hidroelectrolítico más común es la hipocalemia. En cuanto a las imágenes, la radiografía es una imagen inicial que tenemos a la mano en el servicio de urgencias, pero que la sensibilidad y especificidad es de apenas el 70%. ¿Cuáles son los hallazgos radiológicos para determinar que un paciente curse con obstrucción intestinal? Son que las asas delgadas estén llenas de gaso de líquido, que el diámetro de la asa distendida sea mayor de 3 centímetros, que haya un estómago distendido o un signo de pila de monedas, como vemos en la imagen superior derecha, que es el patrón en pila de monedas se ve acá, ausencia de gas distal o los dos, digamos, que más se han relacionado en pacientes que lo presentan con obstrucción de alto grado, con 86% de escribir la literatura, que es tener más de dos niveles hidroaerios escalonados, como vemos en la imagen de abajo, y los niveles hidroaerios que midan más de 2.5 centímetros, que la medición de este se va a hacer desde el nivel como tal líquido hasta el borde superior del nivel aéreo, hidroaerio como tal. ¿Qué otras imágenes podemos tener? Tenemos ecografía de resonancia magnética, que se pueden utilizar en pacientes que no pueden ser expuestos a radiación. La ecografía, algo que es muy importante en ella, y es que puede evaluarse el líquido libre en cavidad o no. Y estudios con contraste hidrosoluble, que se va a realizar la toma del contraste, una radiografía en 24 horas, y se va a evaluar si hay contraste o paso de contraste hasta el colon. Entonces, si hay paso del contraste, se ha descrito en la literatura que los pacientes van a tener un éxito o en la resolución de la obstrucción intestinal hasta un 96%. Sin embargo, si no se encuentra el contraste, a las 24 horas también es un predictor de que sea un paciente que vaya a tener un fallo en el manejo médico de éste. Ahora bien, estudios también han demostrado que los pacientes en quienes se realiza estudios con contraste hidrosoluble versus pacientes que no hayan tenido este tipo de estudio, han tenido una resolución de la obstrucción intestinal con un éxito del 29.6% los que se han hecho estudios con contraste hidrosoluble versus un 20.8% a los que no. Así también se ha evidenciado que pacientes en manejo médico que han resuelto la obstrucción intestinal, que además han tenido estudios con contraste hidrosoluble, el tiempo de resolución es menor versus los que resolvieron sin el estudio de contraste. Comparando 16.15 horas versus 22.7 horas en la resolución del cuadro de la obstrucción. Sin embargo, la tomografía de abdomen contrastada es la mejor imagen que podemos tener a la mano en la que se ve que hay un 90% en la precisión de la predicción de estrangulamiento de ASA y con esta poder decidir si es necesario o no llevar el paciente a cirugía urgente. Ahora bien, también permite diferenciar si hay obstrucción completa, si hay obstrucción parcial e incluso algo muy importante es la localización de la obstrucción. En la TAC también podemos ver si hay signos de ASA cerrada, líquido libre en cavidad o signos de isquemia intestinal que nos van a indicar que es un paciente que va a requerir manejo quirúrgico. Entonces, ¿cuál es la diferencia y por qué es tan importante conocer si la obstrucción es de ASA cerrada versus ASA abierta? Como vemos en la imagen de la izquierda, que es una obstrucción con ASA cerrada, vemos que tenemos el punto de transición, el ASA aferente distendida, la aferente no, pero vemos que el meso por donde está la irrigación del segmento intestinal no tiene ningún compromiso. A diferencia de la ASA cerrada en donde el meso del segmento que está comprometido pasa a través del sitio de obstrucción o la zona de transición y hay mayor riesgo de compromiso vascular. Por eso es tan importante reconocerlo. Entonces, en Radiology en este año se te propuso un flujograma de manejo de acuerdo a los hallazgos tomográficos en los que cuando se realiza el tag de abdomen y se evidencia la zona de transición, hay que tener claro cuál es el mecanismo. Si es de ASA cerrada o es de ASA abierta. Si es de ASA cerrada, hay dos opciones. Si hay signos de isquemia, cirugía emergente. Si no, hay que ver uno de los patrones que ellos evalúan es lo que ellos llaman el engrosamiento del ASA, que si no es de más de 3 centímetros, es posible que se pueda dar manejo médico siempre y cuando uno evalúe el estado del paciente. O sea, si el estado del paciente es favorable, se puede dar con una monitorización continua. Cuando es de ASA abierta, entonces igualmente también hay que ver si hay signos de isquemia. Si los hay, hay que llevar al paciente a cirugía. Si no, se empieza a dar manejo médico. Y pues, si se da estudio con contraste hidrosoluble y tiene pues una mejoría rápida, pues el manejo médico fue exitoso. Si hay empoderamiento del cuadro, también será llevado a cirugía. Pero hay unas situaciones intermedias que van a determinar si continuamos con el manejo médico o si el paciente debe ser llevado a cirugía. Que en este último es, si es un primer episodio de obstrucción intestinal asociado a que no hay evidencia en las 24 horas de contraste hidrosoluble en el colon. Y que si hay una sospecha de que la obstrucción es por una, por única abrida, es un paciente que es candidato a cirugía. Versus lo contrario, continuar el manejo médico como lo ven en la diapositiva. Ahora bien, en cuanto al manejo médico, es el manejo que más, que se prefiere y de entrada, siempre y cuando no haya signos que nos indiquen llevar al paciente de urgencia al quirófano, que son peritonitis, estrangulación o isquemia. Entonces, se suspende la vía oral, se inicia el manejo con sonda nasogástrica, líquidos endovenosos, en los que se ha demostrado que el manejo médico tiene una efectividad en el cuadro de un 70 a un 90%. Sin embargo, como lo comenté previamente, el retrasar la cirugía cuando hay indicación de esta aumenta la morbi-mortalidad de nuestros pacientes. El manejo médico, según las guías de Boloña, se establece hasta 72 horas. Sin embargo, hay diferentes estudios y revisiones sistemáticas que pueden prolongar un poco más el manejo médico, siempre y cuando las condiciones del paciente lo permitan. Entonces, ver la mejoría del cuadro del paciente, ver que el cuadro clínico vaya en resolución, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la indicación quirúrgica del paciente que está en manejo médico? ¿O en qué momento nosotros decimos que hay una falla del manejo médico? Entonces, cuando llevamos 72 horas de manejo médico sin que haya resolución del cuadro, obviamente hay que individualizar cada paciente, el drenaje por sonda nasogástrica al tercer día que sea mayor de 500 cc, o que haya signos de peritonitis o isquemia por paraclínicos y por hallazgos del TAC, como lo dije al comienzo de la presentación, PCR mayor de 75, leucocitos mayor a 10.000, y que haya líquido libre en cavidad mayor a 500. Sin embargo, también hay scores que han tratado de objetivizar un poco más la predicción de isquemia intestinal, como se realizó este año en el World Journal of Surgery, un estudio retrospectivo en 124 pacientes, estudiados entre 2018 y 2017, en los que toman la edad como variable, el dolor previo a la cirugía, la temperatura, los leucocitos, el grosor de la pared intestinal y el fluido de los segmentos mesentéricos en el TAC, en donde lo clasifican en tres, bajo cuando hay un score de 0 a 6 que tiene un riesgo de isquemia del 1.1% apenas, intermedio de 7 a 15 con un riesgo del 44% y ya de alta probabilidad cuando el score es de más de 16 con un riesgo de isquemia de hasta el 100%. Este flujo grama es el flujo grama que presentan las guías de Boloño en el manejo actual sobre la obstrucción intestinal. Entonces, como lo dije también al comienzo de la presentación, lo primero es cómo evaluar nuestro paciente, historia clínica, antecedentes, el examen físico y los laboratorios. Entonces, si estamos seguros de que la obstrucción intestinal es por adherencias, tenemos que ver si el paciente requiere una cirugía de inmediato, sea obstrucción, isquemia o peritonitis. Si no estamos seguros, un TAC de abdomen contrastado para evaluar imaginológicamente el paciente. Si requiere cirugía de urgencia, será llevado a quirófano. Si no, podemos realizar estudios con contraste hidrosolubre y ahí realizar el manejo médico que comenté previamente y también las indicaciones de manejo quirúrgico cuando hay una falla en el manejo médico que están ahí presentadas. Ahora bien, en cuanto al manejo quirúrgico, históricamente siempre se ha comentado la laparotomía como el manejo estándar. sin embargo, pues ahora se ha introducido la laparoscopia. Entonces, hay ciertos predictores o manejos preventivos de la formación de adherencias. Uno de ellos es la técnica quirúrgica. Se ha demostrado, como lo dije también al comienzo, que la laparoscopia tiene ventaja versus la cirugía abierta en la formación de adherencias, ya que pues disminuimos como tal el trauma quirúrgico que es en el abdomen. También hay que evaluar los factores de riesgo del paciente. Cada paciente individualmente tiene una reacción a los cuerpos extraños, pero se ha demostrado que los tipos de energía que utilicemos en cirugía también van a cambiar. Cuando utilizamos bipolar o dispositivos con ultrasonido, hay menor recurrencia o menor formación de adherencias versus cuando utilizamos energía monopolar. También en pacientes en condiciones sépticas, cuando utilizamos metronidasol, lo que describe la literatura, el manejo sistémico o intraperitoneal también ha demostrado la reducción de la formación de adherencias. También se han descrito diferentes y múltiples métodos de barreras para adherencias, las cuales pues digamos que no hay mucha evidencia en el momento, pero las que las dos que más aparentemente han demostrado evidencia son el de aluronato de carboximetil celulosa en cirugía colorectal y el icodextrin que pues objetivamente ha evidenciado una disminución de adherencias entre un 2.1% y un 11.1%. En este estudio de cohortes donde se toman 27.900 pacientes se quiso realizar una cual o estudiar el impacto de la cirugía en la recurrencia para el manejo de obstrucción intestinal por adherencias. Entonces vemos que en el recuadro de la izquierda se ve que la recurrencia de los casos van aumentando a medida que van ocurriendo los episodios de obstrucción intestinal. Si bien vemos que el primer caso de obstrucción intestinal teniendo un caso previo es de 20%. vemos que hacia el séptimo y el octavo episodio de obstrucción intestinal supera el 60% de que haya una recurrencia de un nuevo episodio de obstrucción intestinal. También se vio o se evidenció que en el primer caso entre el primer y el segundo episodio de recurrencia pueden pasar hasta dos años para la... desde un episodio hasta el siguiente. Pero ya digamos yéndonos al extremo hasta el octavo episodio ya baja e incluso puede presentarse una recurrencia en menos de un año 200 días. También se vio y se hizo una comparación entre los pacientes que fueron manejados médicamente versus quirúrgicamente y hay mayor recurrencia en los pacientes que fueron manejados médicamente y más aún presentando episodios recurrentes versus los pacientes que fueron manejados quirúrgicamente. En este otro estudio de cohortes donde se vieron se estudiaron 6191 pacientes en donde hubo una comparación entre los pacientes también manejados quirúrgicamente versus manejo médico hubo una mayor recurrencia en pacientes que fueron manejados médicamente con un 25.6% versus el 19% de aquellos que fueron manejados quirúrgicamente sin embargo se vio que hubo mayor mortalidad en los pacientes que fueron llevados a manejo quirúrgico con un 3.7% versus un 2% de los que fueron llevados a manejo médico y aquellos que fueron llevados a manejo médico que volvieron a presentar obstrucción intestinal tuvieron que ser llevados a la parotomía de urgencia a los 30 días en un 7.2% en este estudio en el estudio LASO en donde se hizo un estudio en pacientes en 5 hospitales en Finlandia e Italia entre 2003 y 2018 hubo una comparación entre la adhesiólisis abierta versus la laparoscópica en donde hay una clara ventaja en los pacientes que fueron llevados a manejo laparoscópico con menor estancia hospitalaria una recuperación del tránsito intestinal más rápido unas complicaciones clínicas menores que las de manejo quirúrgico abierto y también la recuperación de la vida activa de la mitad del 50% del tiempo en los pacientes que fueron manejados abiertos en este otro meta análisis del 2016 también hubo una mejoría o bueno hubo una comparación en donde la laparoscopia fue mejor que la el manejo abierto ya que hubo menor estancia hospitalaria de hasta 5 en algunos pacientes más de 10 días o bueno menos 10 días versus el manejo abierto también hubo menor mortalidad posoperatoria y menores complicaciones que van en pro de la laparoscopia en esta revisión sistemática y meta análisis también hubo una comparación entre el manejo de la obstrucción intestinal laparoscópico versus abierto en donde hubo menor lesión intestinal menor sangrado menor morbid mortalidad menor indicación de reoperación y menor estancia hospitalaria en los pacientes llevados a manejo laparoscópico en lo único que fue mejor el manejo quirúrgico abierto fue en la duración del procedimiento como tal entonces en resumen la laparoscopia tiene ventaja en que tiene menor extensión en la formación de adherencias una recuperación más rápida del tránsito intestinal menor dolor posoperatorio menor estancia hospitalaria y también ha demostrado la reducción del riesgo de la morbo inmortalidad y la infección intrahospitalaria pero tiene ciertas desventajas a pesar de que los estudios recientemente mostrados si indican que hay menor complicaciones en la laparoscopia cuando presentan complicaciones por la laparoscopia son peores que las de cirugía abierta entre ellas enterotomías inadvertidas lesiones intestinales que van desde un 6.3% hasta un 26.9% pero entonces a que pacientes vamos a llevar a la laparoscopia entonces pacientes que van a ser llevados a la laparoscopia para una desiolisis exitosa tienen que tener los siguientes que son que tengan menos de dos laparotomías previas que no tengan antecedente de la laparotomía mediana previa o que el antecedente quirúrgico causante de la adherencia sea una apendicectomía o también que el mecanismo de obstrucción intestinal sea por única adherencia también que sean pacientes que puedan ser llevados en las 24 horas del inicio de los síntomas a la laparoscopia que no haya signos clínicos de y por supuesto la experiencia del cirujano en la paroscopia pero también hay contraindicaciones entonces las contraindicaciones absolutas es que las distensiones de las asas intestinales sean mayor a 4 centímetros que haya signos clínicos de peritonitis que tenga comorbilidades severas sean de tipo cardiovascular respiratorio o hemostático o que el paciente esté inestable hemodinámicamente las contraindicaciones relativas son que tenga más de dos laparotomías previas o que la causa no sea por única adherencia sino por las múltiples adherencias entonces aquí quería mostrarles pues unas imágenes acerca de la adhesiolisis con tijera fría y acá con ligashura entonces vemos que lo ideal es hacerlo lo más lejos posible de la asa intestinal pero bien también hay unos pasos para realizar una adhesiolisis segura que son los siguientes el primer paso es entrar por el punto de palma con trocar óptico de punta roma el segundo es la identificación del ciego y de la válvula iliosecal y así ir de distal aproximar al sitio de la transición o el sitio donde encontramos la adherencia como tal identificarlo que es lo que vemos en las imágenes aquí a la derecha y también el último paso es ya sea pasar la la succión debajo de la adherencia o con una grasper con la pinza abierta exponer la adherencia para así realizar el corte con tijera fría esos son los cinco pasos descritos para una adhesiolisis segura entonces también se describe lo que se conoce como afeitar la fascia que es preferible cortar un segmento del peritoneo para realizar la adhesiolisis y no arriesgarse a realizar una enterotomía o una lesión intestinal por hacer una disección muy cerca a la intestinal entonces quería mostrarles el siguiente video que es donde vemos una adhesiolisis afeitando la fascia vemos como la idea es pues primero corte con tijera fría como lo dije en los pasos de la adhesiolisis segura y vemos como se prefiere siempre afeitar la fascia para así prevenir las lesiones intestinales entonces vemos que se realiza lo más lejos posible del asa y así haya parte del peritoneo en el corte ahora bien quería mostrarles este otro video de otro caso de adhesiolisis en donde se realiza la adhesiolisis con pues con tijera fría con ligashura en este caso y se realiza lo más lejos posible del asa intestinal claramente hay que cuidar muy bien y revisar muy bien donde colocamos nuestra pinza siempre revisando donde está el asa que otra estructura pueda haber y pues realizarlo con los cinco pasos que son descritos para una adhesiolisis segura entonces vemos como hay separación de las adherencias cuando hay seguridad de que no hay ninguna asa intestinal pues se realiza el corte sin ninguna complicación entonces esto quería traerles hoy a colación acerca de el manejo de la obstrucción intestinal manejo médico manejo quirúrgico y gracias al advenimiento de la paroscopia las ventajas que tiene pero si bien hay que identificar muy bien a que pacientes vamos a llevar a manejo laparoscópico versus manejo abierto teniendo claras las ventajas pero más que todo las indicaciones y muchas gracias quería finalmente hacer un pequeño debate con los profesores aquí presentes y mis compañeros acerca de este video en donde posteriormente a la adhesiolisis evidenciamos un deserosamiento entonces quisiera preguntarles qué opinan si realizar reparo del deserosamiento o simplemente pues terminar el procedimiento ahí muchas gracias